En su ataque más eficaz contra la aviación del Kremlin desde el inicio de la guerra, Ucrania derribó un avión espía ruso de 250 millones de libras y un bombardero. Los informes indican que un puesto de mando aerotransportado Russoil-22M11 fue atacado en una ciudad cercana a la península de Crimea y que un avión de espionaje Russoat-50 fue derribado en el sureste de Ucrania. En noviembre del año pasado, el Ministerio de Defensa británico reveló que se había utilizado aviones rusos AT-50 para explorar lugares para ataques con misiles de largo alcance contra Ucrania. Los dos impactos fueron verificados en una publicación de Telegram por la Fuerza Aérea de Ucrania. Sin el puesto de control enemigo IL-22 y su avión de detección de radar de largo alcance AT-50, escribieron, los cielos ucranianos están protegidos por la Fuerza Aérea. Este es el segundo AT-50 que resulta dañado o destruido en febrero del año pasado. Fuerzas partidistas en Bielorrusia atacaron uno. La incursión ucraniana constituye posiblemente su mejor día en su guerra contra los aviones rusos hasta ahora en la guerra, según el experto en guerra Philip Sobrien del Reino Unido. Según Ucrania, dos aviones rusos fueron derribados. En las proximidades del Mar de Azov, la Fuerza Aérea Ucraniana ha anunciado que ha derribado un avión de mando ruso IL-22 y un avión de espionaje AT-50. Un centro de control aéreo enemigo IL-22 y un avión enemigo de detección de radar de largo alcance AT-50 fueron destruidos por la Fuerza Aérea de Ucrania. La acción de la Fuerza Aérea en la región del Mar de Azov fue planificada y llevada a cabo meticulosamente, y estoy muy agradecido por ello, según declaró el jefe del ejército, Valery Izaluzny, en la aplicación de mensajería Telegram. Anteriormente informamos que fuentes informaron a la Televisión Estatal de Ucrania que durante la noche habían sido derribados muchos aviones. Un veterano que perdió la vista en combate establece una organización benéfica para ayudar a los veteranos, con discapacidad visual. La Fundación de Veteranos Ciegos fue creada por un soldado ucraniano que quedó ciego después de sufrir una herida, por una explosión de una mina después de las operaciones militares en Bakhmut. Dijo en las redes sociales, ahora el tratamiento, el apoyo, el acompañamiento, la rehabilitación, la socialización y un futuro para los militares que han perdido total o parcialmente la capacidad de ver la luz, renacen y funcionarán de manera sistemática. El objetivo final es desarrollar el único programa de rehabilitación eficaz que hará que las personas se den cuenta de que tienen una luz interior luminosa. Tras su reunión con la presidenta suiza Viola Amer, Zelensky emitió un comunicado. Zelensky agradeció a la presidenta de Suiza, Viola Amer, en X, la plataforma antes conocida como Twitter. Según él, Suiza ofrece ayuda humanitaria, sanciones, apoyo político y ayuda financiera a largo plazo a Ucrania. Hoy lanzamos un nuevo programa de asistencia a largo plazo. Presidenta Arroba Viola Amer, le agradezco que haya aceptado que mañana nuestros equipos comenzarán a trabajar juntos en los preparativos de la Cumbre de Paz Global en Suiza a la que asisten líderes mundiales. Esta cumbre debe dar impulso a nuestros logros anteriores. El conflicto debe terminar con una nota justa y el restablecimiento de la fuerza del derecho internacional debe ser exhaustivo, como también debe afirmarse en ella. En estos esfuerzos, Suiza es nuestro aliado. Un mortal ataque con granadas en una abarrotada sala del Consejo se cobra una segunda vida semanas después del incidente inicial. En diciembre, Granada explotó en medio de una abarrotada reunión del Consejo ucraniano, matando a una persona e hiriendo a otra. Hubo una víctima mortal y 26 personas. Según el Kiv independent, el número de muertos. Ha aumentado a dos desde que Miroslav Nikka, miembro de un consejo de aldea en el Oblast de Zakarpatya, resultó herido en un ataque con Granada en diciembre y falleció en el hospital. Según se informa, los funcionarios ucranianos están investigando el suceso como un posible ataque terrorista. Aún no hemos identificado al sospechoso. Según el secretario de Defensa, los conflictos rusos, chinos e iraníes podrían intensificarse en los próximos cinco años. Actualizaciones de Kim Sengupta En los próximos cinco años, Gran Bretaña debería estar preparada para nuevas batallas que involucren a Irán, Corea del Norte, China y Rusia, según Grand Saps. Saps pintó una visión sombría de un mundo de preguerra en su discurso inaugural como secretario de Defensa, donde tanto viejos como nuevos enemigos han reorganizado el campo de batalla en oposición a Occidente y Gran Bretaña. Si bien instó a los países de la OTAN a aumentar las defensas del gasto al 2% del PIB o más, también emitió una terrible advertencia de que el orden internacional basado en reglas está siendo sacudido hasta la médula en su extenso discurso. En respuesta al derribo de 250 millones de libras, los blogueros militares rusos dicen que un avión de espionaje AP-50 de Rusia. Dado el pequeño número de AP-50 operativos, algunos blogueros militares rusos han declarado que la fuerza aérea de su país sufriría una pérdida catastrófica si uno de estos aviones serán derribados. Rivar, un bloguero que apoya y ofrece comentarios constantes sobre el conflicto de Rusia en Ucrania, tuiteó, será otro día oscuro para las fuerzas aeroespaciales y la defensa aérea de Rusia. Rayyan tiene aproximadamente 1,2 millones de seguidores. El número de AP-50 es bajo. Además, suele ser difícil encontrar expertos que puedan ejecutarlos. La tripulación quedará atrapada si este tipo de avión es atacado. El Ministerio de Defensa de Ucrania valoró el AP-50 en 330 millones de dólares. Kirill Obudanov, jefe de inteligencia militar en Ucrania, informó al Financial Times que a Rusia le quedan 8 AP-50. Según se informa, Rusia tiene nueve aviones AP-50, incluidos cuatro aviones AP-50 o mejorados, según una investigación realizada por el grupo de expertos ISS con sede en Londres en 2021. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, el AP-50 o mejorado participó en misiones en el conflicto en Ucrania a principios del año pasado. Se afirmó que el avión, conocido como Mansta en los informes de la OTAN, es capaz de detectar más de 300 objetivos de forma continua. Tiene un alcance de 800 kilómetros para lanzamientos de misiles y 300 kilómetros para objetivos terrestres y acuáticos. Las conversaciones entre Rusia y Ucrania fracasaron debido a la insistencia de Kiev de que China desempeña un papel en cualquier acuerdo de paz. A medida que el Foro Económico Mundial de Davos llegaba a su fin y se acercaba el segundo aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin, una reunión de alto nivel para examinar la situación en Ucrania no logró lograr una solución sustancial. La cuarta y última Conferencia de Asesores de Seguridad Nacional reunió a representantes de más de 83 países, pero no lograron romper el impas en la disputa. Zelensky pide que Suiza celebre una reunión de paz con Ucrania. El lunes, a petición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Suiza acordó celebrar una reunión mundial de paz sobre Ucrania. La guerra neutral estalló en Ucrania el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia envió soldados al país. Suiza, que tiene experiencia mediando disputas, podría desempeñar un papel en la resolución de esta crisis. Suiza aceptó celebrar una reunión sobre la fórmula de paz a petición del presidente de Ucrania, según informaron las autoridades suizas. Actualmente se están abordando detalles adicionales. En una conferencia de prensa en Berna con su colega suiza Viola Amer, Zelensky insinuó quién quería que asistiera a la cumbre de paz programada, pero no publicó una lista completa de los asistentes. El presidente de Rusia, Zelensky, dejó claro que su país solo invitaría a la conferencia de paz a naciones que defiendan su soberanía. Integridad territorial. Alguien intentó irrumpir en la casa de un periodista ucraniano, que sigue sin identificarse. Individuos desconocidos intentaron entrar por la fuerza en la casa de un conocido periodista de investigación, ucraniano el lunes, quien ha criticado abiertamente a altos funcionarios del gobierno. El periodista dijo que los muchachos querían que se alistara en el ejército. Mientras estaba en casa de un amigo viendo la final del Masters de Villar el domingo, el periodista Yuri Nikolov dijo que no sabía quién era el responsable y que solo su madre había estado en casa durante el incidente en Kiev. Entonces estos locos no hicieron más que asustar a mi vieja mamá, que se queda conmigo mientras estoy en tratamiento contra el cáncer, dijo en la aplicación de mensajería Telegram. Los policías afirmaron que todavía estaban tratando de reconstruir lo sucedido. Nikolov comparó al presidente Volodymyr Zelensky con un evasor del servicio militar obligatorio y lo acusó hace dos semanas de evadir sus deberes de liderar un país en guerra, al no aceptar la responsabilidad de dar noticias terribles. La oficina presidencial, según un portavoz, guardaría silencio sobre el asunto hasta que la policía hubiera examinado el material y sacado conclusiones.